Será a partir de la primera quincena del mes de diciembre cuando Miguel Ángel Garza Félix, quien venía desempeñándose como subdirector de la Policía Municipal de Saltillo, ocupe el cargo de comisario de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo anterior, ante la salida de Federico Fernández Montañez, quien espera ocupar un cargo dentro de la próxima administración estatal. Con su salida, también se vislumbra la del capitán Hugo Gutiérrez, de quien aún se desconoce su futuro dentro de la administración pública. Por tal motivo, el comandante Jordán Espino será nombrado nuevo director de la corporación, en tanto que el elemento, Cristian Pesina, tomará el lugar que Miguel Ángel Garza Félix venía desempeñando. Dichos movimientos fueron anunciados durante la reunión semanal de seguridad, efectuada este viernes en la sala de sesiones del Cabildo, y será en próximos días cuando cada uno de los mandos rinda protesta ante el edil y se comprometan a hacer valer el reglamento de mando y buen gobierno de la capital. Para Telezócalo, Teresa Quirós.